Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo. La mañana 21 minutos. La actual temperatura en la ciudad de Veraderos es de 11 grados, en la humedad del 70%. Nos han traído, que han encontrado en la calle, un celular Samsung J7. Tiene determinadas características este celular que no las vamos a dar a conocer para que la persona que sea la propietaria se llegue hasta la radio. En Chorena 863 nos va a tener que decir algunos detalles que tiene el celular. Está encendido. Y está encendido. De hecho pueden llamar al número de celular y pueden pasar por Anchorena 863. Este celular Samsung J7 que fue encontrado en la vía pública. Le agradecemos a Ismael que lo encontró. Dijo, chicos, les traigo esto que acabo de encontrar en la calle. El buen gesto que ha tenido porque sin dudas perder un teléfono celular es una herramienta para muchos de trabajo. Hay mucha información. De hecho estábamos contándolo de Marcos esta mañana que perdió su celular. Tiene toda la lista de contactos de su trabajo y lo está necesitando. Así que quien haya perdido este Samsung J7, que pase por la radio. Bueno, hoy, convocado por la Dirección General de Inspección, está en nuestra ciudad el licenciado en Prevención Vial y Transporte, Axel Delolio, quien viene a realizar un relevamiento inicial donde se va a elaborar una propuesta de seguridad vial que incluye varios planes que nos lo va a contar él junto al Director de Inspección de Tránsito, Alejandro Mecina, que están aquí en el estudio. Gracias a los dos por venir, ¿eh? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Danilo? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Después que me picoteaste en el almuerzo de Atlético, hoy vine al estudio. Claro, porque yo le dije, ¿cómo no vas a mi radio esto, lo otro? Le pasaste factura. Digo que a los funcionarios tenés que pincharlos un poquito a veces, entonces después me dijo, bueno, hoy estoy acá. Bueno, pero es importante. Bueno, ¿todo bien? Yo tengo que decir que es cierto. Lo que está contando es todo, ¿verdad? No agregué de más. Ni una palabra. Ni una palabra. Ni una palabra. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué área tenés? ¿Vos debes ser el tipo más complicado de Varadero? Sí. Sí, sí, sí. Es verdad. No sé si es el más complicado porque todos tienen sus cosas, pero la verdad que todos los distintos departamentos que tiene el área son particularmente sensibles, ¿no? Sí. Es fundamentalmente el tema del tránsito. Porque vos podés hacer o deshacer algunas cosas en lo que es, no sé, licencia de conducir, inspección de comercio. Pero a mí a veces hasta te diría que a veces me da como medio rabia un poquito porque uno trabaja en toda el área, ¿sí? Entonces con la gente, con los procesos y todo lo demás, pero siempre te preguntan por el tránsito. Y es que es hoy un tema que no está resuelto, que viene de muy larga data, sobre el que se está trabajando muchísimo. Tengo instrucciones directas de Fernanda de hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, que es lo que hace que también estemos buscando... Bueno, hoy está Axel, que la verdad, Axel, te agradezco muchísimo que estés con nosotros para colaborar en esto. Él tiene muchísima experiencia, pero también haciendo gestiones a nivel nacional para ver si contamos con fuerzas de seguridad de apoyo. En fin, gestiones a nivel municipal y provincial también para lo mismo. Estamos trabajando muchísimo en terminar de cerrar el circuito. Para eso también los consejos y el trabajo que va a hacer él con respecto a todo lo que tiene que ver con seguridad vial. Señalización, estandarización de procesos, control electrónico de patentes, cinemómetros fijos y móviles, en fin. Incluso también lo que hoy estuvimos analizando, bueno, ahora lo va a contar mejor él que yo, es... Varadero creció alrededor de fábricas, tenemos tres escuelas al lado de una fábrica. En fin, todo esto es una problemática que no es solamente de tránsito, tiene que ver con la cultura que tiene Varadero para con el tránsito. Esto que hablamos más de una vez con vos, de que a todos, cuando vamos a Río Cuarto, porque las multas son millonarias, todos respetamos el tránsito, en Varadero estacionamos en doble fila, tapamos las rampas de discapacitados, estacionamos en un garage, en total son dos minutos y nos estamos faltando el respeto entre nosotros. La idea es empezar a trabajar para que todo el mundo colabore y tome conciencia de que esto no es una señal de tránsito en una esquina o que un semáforo te saque una fotomulta. Esto es un cambio cultural y es todo un proceso. Hay experiencias, por eso fue convocado Axel también. En ciudades, no estamos hablando de Manhattan, estamos hablando de Chacabuco, o de muchísimas más que él me comentaba que tienen desde el punto de vista de la cantidad de gente, la cantidad de motos, la cantidad de autos, la cantidad de incidentes, la cantidad de accidentes, la cantidad de conflictos muy similares a la estructura de Varadero. Entonces no hay que inventar nada, simplemente hay que ponerse a trabajar. Entonces de mi gestión estoy, ya te digo, gestionando recursos, tanto técnicos como operativos, que creo que es la pata fundamental, y bueno, apelando a los que más saben o a los que tienen ya experiencias hechas, como para que, bueno, a ver, podemos copiar, copiemos. Si funcionó en tal lugar que tiene características similares, ¿por qué no va a funcionar? Axel, ¿y qué conocimiento tenés de Varadero? Bueno, a ver, es la tercera vez que vengo, estuve con Fernanda reunido a principio de año y después había venido alguna vez de turista. Hoy salimos con Alejandro toda la mañana y empapándonos un poco en el tema. A ver, pero algo que es bien claro, cuando uno va a una localidad, Argentina tiene 2.400 y pico de localidades. La verdad que cuando a mí me llaman y me dicen, venite a La Marca o Villarellina, estuve el año pasado en Río Negro, la verdad es que no sabía ni dónde quedaba en el mapa. Entonces la mejor manera de empaparte de cómo es la ciudad es estando no solamente en el lugar, sino estando con los funcionarios, porque hay un montón de cosas que vos las podés levantar desde materia de información, de algún informe que hizo Nación, de algún informe que hizo Provincia, de información que haya dando vueltas por ahí. Pero la realidad es esto, la realidad es que cuando yo me fui ahí a donde tenés la rotonda, donde la gente sale a hacer la vuelta al perro, la rotonda está mal hecha. Digo, no me la ven, no me la cuentes. O sea, voy, lo veo, uno se para ahí y dice, la verdad es que la rotonda la podríamos correr y es más, es de cemento, podríamos empezar a jugar con otras tecnologías y ahí es cuando, digo, mi expertise... Ni hablar si venís un domingo a las 4 de la tarde, tenés que pasar, o sea, bajás por San Martín y querés tomar por Almirante Brown hacia la rotonda de Ruta 41. Si te meten de contramano, si lo querés, estábamos... Claro, pero hay un montón de cosas, Alejandro recién decía, hay cosas que hay que copiar y pegar. A ver, sí, hay que copiar y pegar, pero tenés que elegir qué copiar y pegar. Yo tengo la suerte de haber participado, anteaño pasado fuimos a Finlandia, participamos por un concurso entre 42 países, salimos terceros. Perdí contra un japonés y contra un neozelandés. El neozelandés, los japoneses hacían un programa para que los chicos se cepillan bien los dientes. Un concurso de seguridad infantil en general. Nosotros hicimos un programa de entornos escolares, que es el programa que llevamos adelante. El año pasado lo hicimos en 31 escuelas de 7 localidades, en 2 provincias. Este año ya perdí la cuenta, pero estamos en 6 provincias haciendo el proyecto en diferentes localidades. Perdimos contra los japoneses, que hablaban de cómo se cepillaban los dientes los chicos. Entonces los tipos decían, claro, cuando agarrás el cepillo de dientes, lo agarrás con la mano derecha, te lo ponés en el maxilar inferior izquierdo, entonces aplicás 41 kilos. Digo, ¡guau! Y después, el que salió segundo, hablaba de los pobres de Nueva Zelanda. No te voy a contar lo que es un pobre en Nueva Zelanda, porque nos agarramos y nos pegamos un tiro acá, todos juntos, con la misma bala para no gastarla. Y vos vas con otra problemática. Entonces, a ver, a lo que voy a decir, yo puedo aplicar lo de los 41 kilos, los japoneses, acá con el cepillado de dientes, cuando tengo chicos en Santiago del Estero que comen los miércoles. No, la verdad que no. Entonces, tenés que elegir qué es lo que copiás y pegás. Bien, a ver, ahora yo te puedo contar. Tengo experiencias en referencia a observatorio vial o en referencia a controles que hicimos en Chacabuco, que lo mencionaba recién Alejandro. Yo le contaba una experiencia que en Chacabuco, la primera acción que yo hago hace dos años y pico cuando me contratan, es vamos a poner controles. Nunca se controló nunca nada del casco, de nada. La verdad es que nunca se ha hecho nada. Entonces, yo digo, hay que dar un golpe de impacto en la sociedad. Entonces, el secretario de Seguridad tenía algún conocido en la fuerza de Quilmes. Entonces, consiguieron los muchachos de la policía. Aparecieron dos motos, cuatro señores totalmente encapuchados, vestidos de negro, se le veían nada más que los ojitos. Claro, y con armas largas. Entonces, el control, era un control. Saliste de los cuatro inspectores que tenía Chacabuco para pasar a hacer un control. Bueno, aquí, Alejandro, puede dar fe de esto. En los momentos en que se hicieron esos controles, la gente cuestionaba, por ejemplo, por qué aparecían todos encapuchados y se le veían sobre los ojos. Justamente hablábamos de esto hoy a la mañana. Por eso, yo me sorprendí, perdóname. No, por favor. Él me preguntaba, para ponerse en tema, qué cosas habíamos hecho a partir de que, bueno, le comenté lo de la incorporación de los 12 policías caminantes, que hay que pulir, hay que pulir, si soy honesto, pero le pareció fabuloso, le pareció fabuloso lo de la gestión de la gendarmería, le pareció genial lo de la filmación de los procedimientos, en fin, las campañas que hacemos en los colegios, nosotros estamos yendo a los tres niveles, jardín, primaria y secundaria, a dar campañas de concientización y de seguridad vial, en fin, todo esto me sorprendí, porque para mí eran acciones que estaban buenas, pero me dice, eso es fundamental. Y le comenté lo que pasó cuando vino a gendarmería, y ahora me la están pidiendo. Claro. La misma gente, ¿sí? La misma gente que dijo, esto es un disparate. Lo que pasa es que siempre discutimos el tema final, pero nunca discutimos la cuestión de fondo, digo, ¿por qué tenemos que llegar a que una fuerza federal, como la gendarmería, o un grupo motorizado venga a hacer un control de tránsito cuando en realidad la responsabilidad inicial es nuestra? Bueno, y ahí empezamos con el gran problema, ¿no? Porque nosotros podemos hablar desde, él puede decir, bueno, yo desde la parte que me corresponde, control, licencia y demás, yo te puedo decir desde la parte técnica, bueno, a ver, vayamos por este lado, por este, a ver, pero hay una parte ineludible que también la tiene que hacer el que está escuchando en la radio del otro lado, digo, yo puedo hacer la mejor campaña del universo, él puede hacer el control más perfecto del mundo, señalizado, todo bárbaro. Ahora, si vos, papá, le compraste la moto al pibe a los 13 años, a ver, es poco lo que yo puedo hacer hoy, digo, a largo plazo, mediano plazo, lo voy a poder laburar, sí, pero el pibe no se compra la moto a los 13 años porque tiene una tarjeta de crédito en el bolsillo, se la compraste vos, papá. Entonces después, cuando se matan en la esquina, ¿en qué autoridad moral está papá para agarrar y salir a decir, ay, no hicieron nada, si el primero que no hizo fuiste vos? Digo, cuando uno lleva una de las cosas más violentas que todos los días convivimos y hasta hemos naturalizado, me parece, porque cuando hablamos de los siniestros del vial le terminamos hablando del muerto. A ver, el problema va mucho más allá que el muerto. ¿Cuántos de ustedes llevan a los pibes al colegio? Entonces vos llevas al chico al colegio. Bueno, y es una odisea, vos fijate el ejemplo hermoso que le estás dando al chico al colegio. Obviamente queremos meternos adentro de tercer grado A, si tuviésemos una rampa nos meteríamos en el auto acá tenés, hay dos colegios puntuales que le podés preguntar a los vecinos todos los días critican de que los padres no se meten adentro de la escuela porque no tienen la capacidad de poder ingresar con el auto al salón. Vos fijate una cosa, estás llevando a tu hijo. Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tu pibe? A tu hijo de 8 años que estás llevando, 7 años, estás llevando a tercer grado. Nada, estacionaste en segunda fila, en doble fila, ¿por qué? Nada, es un segundo. Al lado tuyo se estacionó en tercera fila Hilda, que baja y tiene la mochila en el baúl. Entonces, mientras el de atrás viene y le toca bocina Hilda le dice, para aguantar, son dos segundos, 7 y cuarto de la mañana. Flaco, a las 11 de la mañana tengo que tener una CV con toda esa violencia que estamos viendo. Y el ejemplo que le estamos dando al pibe, mientras lo haces flamear, lo pasás casi por arriba el capó del auto de adelante, pasándolo, bajás rápido de la mano, casás la mochila con una mano, el pibe con la otra y vas corriendo. ¿Qué le estamos enseñando? Existen casos de motos que pisan los pies de los hijos de los compañeritos. Saliendo de la escuela 4 pasó esto, es puntual. Le pisan los pies de una locura. Y siempre termina pasando lo mismo. Una de las cosas que se está trabajando y estoy tratando de gestionar a través de dos empresas y me está ayudando Axel también, es la implementación del estacionamiento a medida. Fundamental. Fundamental, ¿no? Bárbara. Fue resistido muchísimo tiempo y seguramente lo va a hacer una vez que se implemente. Porque esto ya es una decisión, Fernanda me dijo, necesitamos poner el estacionamiento a medida. Ordenarlo, o sea... Y desde lo técnico hoy en día hay un ejemplo en la calle Anchorena, ¿no? Claro. Más temprano que tarde. Respecto a la calle Anchorena, yo entiendo que los comerciantes, pero también tenemos que trabajar y en esto me aculpa en mejorar nuestra comunicación. Porque la prohibición del estacionamiento de la Anchorena es de estacionamiento, no de detención. Quiere decir que si alguien va, tiene que comprar cigarrillos a dejar una receta en OSDE, perdón, si hago chivo... No, por favor. A comprarse algo en alguna de las casas que venden electrodomésticos o a pagar la cuota de la moto, puede parar unos minutos. El tema es que los minutos, no sea la vivada de siempre, de que me compro la taza de cigarrillos en lo de Pepe, me voy a Los Angelitos porque me encuentro con Danilo, me tomo dos cafés y estoy con el auto parado toda la tarde. Porque esto también pasa y es lo que dice él y lo que decimos permanentemente todos, que tenemos que tomar conciencia y dejar de ser un poco hipócritas todos nosotros y poner las cosas en blanco y negro alguna vez, si es que lo queremos mejorar, porque si no, hagamos lo que hagamos, traigamos robots con cámara y con multas electrónicas en las esquinas, esto no va a cambiar. Bueno, pero vos decías hace un rato que has estado gestionando la llegada de Gendarmería a Varadero, de hecho, el encuentro que se realizó en Mar del Plata, quiero decirles a todos, se realizó un encuentro de seguridad en Mar del Plata y Alejandro fue en representación de la Municipalidad de Varadero. Sí, exactamente. Ahí estaba desde la Ministra Bullrich, estaba Ritondo, estaba Bursaco, Ferrari, o sea, estaban todos los pesos pesados en términos de seguridad, tanto de Nación como de Provincia y fue una excelente oportunidad no solamente de aprendizaje sino también de generación de agenda. Esto es lo que facilitó en cierta medida el acercamiento a Nación al Ministerio de Seguridad para de una buena vez hacer el famoso convenio con Prefectura que esto ya te lo anuncio ahora, se va a firmar, se va a hacer y solicitamos de manera formal a la Ministra de Seguridad de la Nación este tema de la Gendarmería. Y con la Prefectura para que puedan también utilizarla como una fuerza de control a su vez, además del... Porque viste que con la Prefectura siempre está el debate de no, a mí me corresponde solamente el agua, lo que pasa en la calle no me compete. Cítalo como ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, vos en Ciudad de Buenos Aires vos vas por Barracas y te encontrás con la Prefectura que te está haciendo contacto de documentación. o caminás por Puerto Madero y estás todo el tiempo controlando la Prefectura. Vos podés generar como municipio vos tenés la autoridad para generar un convenio específico para qué Prefectura o Gendarmería te controlen documentación o sea para cosas específicas lo podés hacer por eso es importante cuando yo siempre digo cuando vos pensás en seguridad vial tenés que abarcar un montón de temas y todos al mismo tiempo. No me sirve de nada agarrar y poner un controlador de semáforo si voy a seguir teniendo el mismo lío en la otra punta. Entonces es arrancar es un arrancar es un arrancar vos fijate Alejandro te tiró un montón de cosas estacionamiento control de velocidad control de semáforo hay que empezar a cambiar la idiosincrasia de cómo vemos las calles él recién por otra cosa pero no mencionó Río Cuarto yo cuando vengo a cada varadero una de las cosas que veo es yo vengo por una calle que es relativamente angosta y la verdad es que tengo construcciones muy hasta el borde de la calle digo no veo lo que viene a mi derecha o a mi izquierda cada vez que cruzo una calle en Río Cuarto vos tenés los espejitos que se colocan por lo general en las casas que están antes del cruce son esos espejos que te permiten ver justamente esquinas que son invisibles por ejemplo hay que empezar a cambiar ese tipo de cuestiones hay que empezar a pensar si vamos a poner semáforo en espejos por eso hablábamos de Río Cuarto veníamos hablando de eso porque vos tenés un poder que es lo primero que te surge y como no lo rompen fue lo primero que pensaste o no si y acá lo van a agarrar en Río Cuarto son tan útiles que no lo rompen entonces ahí es donde hablamos de la participación ciudadana en todo esto es decir si se hace algo que todos estamos pidiendo ahorita bueno hagámoslo entre todos o por lo menos si hay alguien que viene y lo hace y que no lo hace con intenciones de nada con absoluta conciencia de que este tipo de medidas tienen que trascender cualquier gestión es como la educación o como la salud son cuestiones de Estado no son cuestiones de Mesina o de Fernanda más allá de que haya un lineamiento y tenés que hacerlo para eso me pagan cómo no lo voy a hacer un médico que está de guardia qué tiene que hacer curar gente salvarla y operar no puede hacer otra cosa entonces tomando conciencia de eso y entre todos diciendo no rompamos el espejo no rompamos el semáforo no rompamos los domos porque son para cuidarnos el mismo o un conocido del que le metió un gomerazo a un domo cuando le roban la moto me viene a pedir las imágenes entonces no seamos hipócritas no hablemos de tránsito ¿sí? entonces esta es la realidad que tenemos hoy y sobre eso ¿quién trabaja? y bueno es educación es campaña es hablarlo y hablarlo y hablarlo hasta el cansancio porque ahí tenés un ejemplo tonto y no tiene nada que ver con si las motos van más rápido hay picada vienen de San Pedro podemos estar tres días hablando de esto la realidad es que el mismo vecino que le roban la moto que el hijo no controló que con la gomera rompe un domo me viene a pedir las imágenes cuando le roban la bici y esto es un hecho ¿sí? entonces a partir de ahí viene todo el resto del trabajo Axel ¿cómo va a ser el día de hoy además de esta recorrida que has hecho durante la mañana y lo que te ha contado Alejandro? ¿vas a estar en alguna institución? ¿previeron ir a algún colegio? no no en esta oportunidad no si nos vamos a juntar ahora con la gente de prensa para mí es fundamental el tema de cómo vayamos a comunicar cada una de las cosas que hagamos porque la verdad es que van a ser muchas acciones desde la creación del observatorio la puesta en funcionamiento del observatorio vial que nos va a arrojar un mapa de siniestralidad mucho más amplio hasta encontrarnos con los brokers de seguro con las empresas que aseguren cualquier tipo de vehículos para poder generar también algún canal de comunicación porque hay una realidad yo me puedo enterar por medio de la policía de los siniestros que ocurren con lesionados pero si no hay lesionados sí, que suele suceder la mayoría de los choques últimamente donde no hay víctimas o no hay lesionados graves nos bajamos nos insultamos terminan arreglándose entre los seguros y ya está y ya está bueno, ese dato para mí es muy importante nosotros el año pasado generamos el observatorio vial de la provincia de Buenos Aires le diseñamos el observatorio lo llevamos adelante en 21 localidades en definitiva lo habíamos hecho lo propio en San Luis y lo tenemos operando en muchas localidades de Corrientes Misiones Río Negro la verdad es que te encontrás con esa realidad y está enfocado puntualmente el observatorio a esta cuestión local o sea, yo quiero que le sirva la localidad una crítica que uno muchas veces desde lo técnico hace de los mega observatorios nacionales sí, bueno, está yo quiero el dato de mi localidad ah, bueno de tu localidad cayeron tres muertos nada más y no es del dato el muerto para mí es más importante donde no se murió nadie porque si yo tengo en una esquina siete veces choque entre auto y moto moto bici y no se lastimó nadie se levantaron se hicieron la silla en el pantalón y se siguieron de largo nunca vas a saber cuál es el problema por el cual chocan todos en esa esquina hay un eje fundamental que también nos hablamos hoy a la mañana que no es un dato menor el armar un observatorio ¿sabes por qué? porque cambia el concepto de esperanza por la expectativa hoy nosotros trabajamos sobre la esperanza ojalá que Mecina arregle el tránsito ¿sobre qué base? no tengo ningún dato duro no hay estadística de nada no tengo un análisis de nada esto es como decir y voy a yo creo que debería tengo la esperanza de bajar cincuenta kilos ¿sí? ¿sobre qué dato? ¿tu constructura lo da? ¿tu organismo lo resiste? entonces cuando vos tenés dato duro hablás de estadística y cuando hablás de estadística ya es expectativa corrijo 5% corrijo 9% bajo 2 kilos aumento 7% pero sobre un dato concreto hoy no es chiste ¿sí? hoy tenemos una herramienta que es la herramienta municipal donde se están subiendo las actas y muy buena voluntad de mi parte de hablar con las compañías de seguro y estar haciendo una estadística casera sin un programa o un proceso determinado para ver si de alguna vez me puedo sentar a decir bueno señores la expectativa no la esperanza es esto y está sobre esto de acá a 6 meses intentamos modificar tal tasa o tal cosa o tal índice hoy no tenemos piso sí y que también eso tiene que servir como expectativa hasta incluso para el mismo funcionario porque si vos tenés una expectativa de acá a 6 meses y no resolviste la reducción de los accidentes de tránsito bueno ya debe considerar que es un fracaso su gestión exactamente y aparte hay una realidad también sabes para qué te sirve la guita digo si yo mañana se lo decía bien a mañana Alejandro si yo mañana digo vamos a comprar 50 cascos y yo te pregunto dentro de 4 meses entregamos 50 cascos para qué me sirvió hoy yo embaradero no tengo manera de saberlo porque yo te pregunto a vos cuántas personas usan el casco y vos me vas a decir nadie bueno cuánto es nadie claro es un 74 un 86 un 27 pues no es lo mismo entonces yo mañana entrego 20 cascos 50 cascos y te vuelvo a preguntar el otro día cuántos usan el casco y nadie no puedo medirlo además también uno no sabe porque muchas veces la gente dice pero hacen un control en tal lugar y tenemos tal otra cosa entonces vos no sabés si estás controlando aquel que sale en la moto a conducir temerariamente intempestivamente que le importa tres carajos que cruce una abuela por la calle y la atropelle entonces vos decís bueno pero qué controlamos ¿no? bueno un poco para eso van a ser estos informes técnicos o sea cuando Fernanda nos convoca la verdad es que nosotros lo que siempre decimos vamos a dar un punto de partida estamos en este lugar que aparte hay algo importante va a quedar escrito o sea si mañana Fernanda agarra ese cáncer y me dice la verdad que no tómatela listo está te quedaste con el informe digo te quedaste con el informe y con todo el trabajo técnico que se vaya empezando a hacer si yo hago un estudio de campo sobre ameguino para ver cuántos camiones pasan o en el colegio ese donde tenía el corralón y los tres colegios alrededor y hacemos un estudio de campo y vemos que el 27% de los pibes o el 34% de los caminos ya está es un dato duro después vos lo volvés a medir dentro de un año de la misma manera si antes estaba mal ahora también si antes estaba bien ahora también digo si lo medís de la misma manera te va a dar para qué sirvió lo que vos invertiste en digo ese es el formato de laburar las políticas de Estado en Argentina no sé si a veces se llegan a comprender y me parece que un poco el eje que tomó la intendenta es ese hagamos una política de Estado de una vez veamos qué se puede hacer en materia de tránsito programemos a 5 o 6 años o a 10 años por eso cuando estábamos hoy recorrimos la ciudad y decíamos mira a ver por esta calle por una ciclovía no ¿por qué? porque la verdad es que es angosta los autos a 45 grados sí bueno ponele que ahora los tengamos que tener pero después hay que cambiarlos si hacemos el estacionamiento medio digo pensarlo más allá yo te resumo todo esto que hemos hablado acá con una simple frase común y corriente que en este momento se debe estar pensando la señora o el señor que nos está escuchando no tenemos que ir emparchando sobre lo que va ocurriendo o buscándole una solución alternativa a lo que ocurre hay que ser propios la solución exactamente y debe ser definitiva de una vez por todas por fin claro sí sí porque si no Miguel y Juliana lo vamos a tener dentro de 6 meses y lo vamos a tener dentro de 5 años o sea digo aprendamos de los errores también exactamente gracias a los dos por haber venido gracias a vos Danilo muchas gracias yo te diría una cosa lo de los 50 kilos pensalo igual sí lo tengo en cuenta qué flor me puse una meta corta de 5 bueno después pasame la receta porque yo lo necesito también claro pero esto de viste qué sé yo a veces es difícil yo creo que voy a llegar antes a ordenar el tránsito que a bajar 5 es una meta eso es una meta y queda registrado va a modificar el tránsito para que lo note en el informe por favor te pido gracias a los dos por haber venido gracias a vos el director de tránsito Alejandro Mecina estuvo con nosotros junto al licenciado en prevención vial y transporte Axel Delolio que pasaron por los estudios de la radio así se vive el otoño así se vive esta temporada con la música que te mueve en todo momento y lugar tu radio 105.7 otoño 2018 siempre presente ahora el momento de mensajes comerciales volvemos en instantes seguí en tu radio las 24 horas solo lo que te gusta en el mundo de la informática estar actualizado es fundamental y nosotros acompañamos cada cambio DC servicios informáticos venta de PC accesorios e insumos informáticos computadoras de escritorio notebooks monitores impresoras tablets celulares consolas de videojuegos GPS más de 500 artículos del rubro electrónica y computación si no lo tenemos se lo conseguimos servicio técnico especializado en taller o a domicilio trabajos garantizados aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito hasta 24 cuotas lunes, martes y miércoles 3 cuotas sin interés jueves, viernes y sábados 12 o 18 cuotas sin interés DC servicios informáticos todo lo que usted necesita en un solo lugar Gascón 563 Paradeo teléfono 480312 Montes